amado dios divino me elevo ante tu presencia llena de humildad y gratitud reconociendo la grandeza de tu amor y poder en mi vida en este momento sagrado abro mi corazón y mi ser a tus bendiciones con la fe de que mis palabras llegan a ti como un susurro de esperanza en este instante de conexión reconozco que merezco la prosperidad y la abundancia que tu generosidad puede otorgar consciente de que tu voluntad es guiarnos hacia la plenitud me sumerjo en la certeza de que mi vida está destinada a florecer en cada aspecto permíteme o divino dios recibir las bendiciones que deseo para mí para aquellos a quienes amo derrama sobre mí tus dones de abundancia que fluyan como ríos de bendición en mi hogar en mis proyectos y en cada rincón de mi existencia que la prosperidad sea mi compañera fiel y que mi camino esté iluminado por la luz de la opulencia al pronunciar estas palabras con fe inquebrantable confío en que tu infinita bondad me rodea y me guía sé que no es necesario repetir esta plegaria pues tu poder es tan vasto como el universo mismo en este acto de comunión me siento en sintonía contigo mi corazón late al compás de tu amor y mi espíritu se eleva en gratitud gracias amado ser divino por escuchar mi voz y por responder a mis anhelos más profundos con esta certeza arraigada en mi ser avanzaré confiado hacia un futuro lleno de prosperidad y abundancia sabiendo que tus milagros se despliegan en cada paso que doy así sea y así se manifieste en mi vida amén si esta oración te ha ayudado por favor dale like compártela con quien más lo necesita y recuerda el milagro ya está dentro de ti encuéntralo y sé feliz